Entonces lo que está claro es que no es caer en parzas electorales y asignaciones como pretenden engañar a la población este año y muchísimo menos recupiendo las dinámicas de estos diálogos del pasado, porque no es. Y debo decir algo, yo me siento obligada, no solamente de aquí hablando con los venezolanos, sino que hubo algunos actores externos que parecen que están obsesionados con la cara madura, con legislatura madura. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque ellos tienen estos personajes, como el señor Borrell en la Unión Europea, que le piden que los venezolanos acepten cosas que ellos jamás aceptarían en su propio país. Ahí dicen que quieren venir a observar a Venezuela, así que vengan y observen, que observen lo que está pasando aquí, donde la gente aquí, en el granero de Venezuela, no tiene que comer, la gente caminando a pie. Yo a mí tengo un talento de las aguanas. O sea, esto es una cosa que fue una ciudad próspera, que hoy en día están convertidos en desiertos. Y que vayan ni idea de lo que está ocurriendo en cada uno de los hospitales en Venezuela, o que observen lo que está pasando en la provincia. Eso es lo que tienen que observar, cómo los criminales se están aprovechando y apoderando y dividiéndose en Venezuela, y el régimen haciendo parte de este descuartizamiento. Sí. Ok.